En la crónica metrinal recibimos a Rodrigo Martínez Goyena. Hola Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Socio fundador de Green Tech. ¿Qué es Green Tech? Una alternativa en este contexto de aislamiento para poder capacitarnos, recibir cursos virtuales de educación tecnológica ambiental. Tecnología verde, ¿lo cierto, Rodrigo? Tecnología verde, Andrés. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, exactamente. Green Tech es justamente una academia de todo lo que es educación ambiental. Tenemos cursos, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica, energía eólica, arenas verticales, huertas orgánicas. Entonces, es una propuesta ambiental integral para que aquellas personas que tienen alguna inquietud o duda respecto a algún tema puntual, que, bueno, pueden capacitarse en Green Tech. ¿Y cómo ha reaccionado a este contexto de coronavirus? Bueno, fue todo muy rápido, la verdad, pero por un lado tuvimos que cancelar todo lo que son las clases presenciales de los cursos que estamos teniendo, lo cual estuvo bueno porque la gente reaccionó muy bien a esta medida. Por otro lado, vamos a estar dando soporte digital porque también, como tenemos las capacitaciones presenciales, también las tenemos virtuales. Entonces, contamos con ese contenido para apoyar. Y por otro lado, ayer, bajo esta medida de quedarnos en nuestras casas, lanzamos una edición de un curso gratuito, que es Participación Ambiental y Energías Renovables, en las que, bueno, dura dos meses y va a ser gratuito para todas esas personas que están en su casa y quieren no solo capacitarse, sino empezar a hacer algo a favor del medio ambiente. Muy bueno. Curso gratuito de Educación Ambiental. ¿Cuáles son las características de ese curso? ¿De qué se trata? Mira, está dividido en cuatro unidades. La primera unidad es una hoja de ruta ambiental y ecosistema ambiental, porque nos pasaba que había un montón de personas que querían hacer algo, pero no tenían muy en claro cómo arrancar. Bueno, entonces diseñamos un paso a paso, que lo llamamos hoja de ruta ambiental, en la que explicamos cuáles son los primeros pasos y por qué. Es toda una secuencia lógica, por así decirlo. Segunda unidad vemos lo que es las energías renovables, que es un pantallazo general para que las personas puedan identificar y saber más o menos de qué se trata cada una. Tercero unidad vemos lo que es reciclaje, consumo responsable, economía circular, para entender que las energías renovables están dentro de otro ecosistema que funciona, es decir, otro marco. No nos sirve tener sistemas solares, por ejemplo, en nuestras casas, si no somos conscientes del uso de la luz, del uso del agua. Y por último, la transversalidad de la educación ambiental, es decir, entender que la educación ambiental está en todo lo que estamos haciendo y diciendo, para que justamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que pensamos y hacemos tiene una consecuencia ambiental, querramos o no. Este auge de conocimiento de la educación ambiental, ¿cómo lo llevamos a la práctica en nuestros hogares, cada familia? ¿Qué puede hacer? ¿Y estos cursos ayudan para eso? Sí, sí, ayudan totalmente, porque es como decís, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos empezar a accionar a favor del medio ambiente. Algunos ejemplos súper sencillos para ir implementando es, si no usamos el televisor, apaguémoslo. Si nos bañamos en media hora, empecemos a bañarnos en menos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos accionando, haciendo un cambio de hábito, nos posiciona justamente en un entorno nuevo. Entonces empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Por lo tanto, otra de las opciones es empezar a reciclar. Es decir, cuando empezamos a reciclar, vamos tomando conciencia de todo el plástico que venimos consumiendo, por ejemplo, lo cual nos lleva a un consumo más responsable. Entonces, de alguna u otra manera, todo está relacionado, pero el primer paso es que la persona se adentre a este, por decirte, entorno, y cuando ya estamos ahí, empezamos a ver cosas que antes no veías. Es decir, la persona está expuesta a otros hábitos que antes no. ¿Cómo se le surgió esta idea de crear Green Tech en Córdoba? ¿Tiene una ubicación geográfica? ¿Dónde se encuentra, aparte de la virtualidad? Estamos en zona Güemes, ahí a la vuelta del Instituto Hulton. Estamos en un complejo, en el segundo piso. Tenemos la oficina administrativa comercial y además las clases para las clases presenciales. El aula, perdón. Green Tech enlace en el 2017. Somos tres socios, Adriano, Kevin y yo. Con Adriano nos conocimos en la escuela en Paraná Entre Ríos. A Kevin lo conocimos en la facultad. Y empezamos importando paneles solares desde China. Teníamos una persona ahí en Shanghái. Y a los cuatro meses, más o menos, entendimos que por ahí la sociedad todavía no tenía muy en claro qué eran los paneles solares. Entonces, migramos hacia la educación. Y un año y medio después, ya hoy estamos dedicados 100% a lo que es educación ambiental. ¿Y qué balance hacen de las familias cordobesas? ¿Estamos yendo hacia una mayor conciencia del reciclado, del uso sustentable de las energías en nuestros domicilios, de incorporar energías renovables? Sí, cada vez hay más conciencia. De todas maneras, bueno, todos salimos a la calle y seguimos viendo cosas en las plazas, ¿no? Entonces, yo creo que es una información integral que hay que empezar a tomar. No solo desde simplemente capacitar, sino empezar a accionar. Hasta el día de hoy me pasa que me vuelvo loco cuando voy en el auto y veo a alguien que baja a la ventanilla y empieza a tirar. Y tira, no puedo creer. Es chocante. Antes no era chocante. Me parece que lo teníamos como naturalizado y por suerte hoy ya es, para mucha gente, chocante. Es re chocante. Y a ver, si hoy empezamos a hacer las cosas bien, se supone que acá, 3, 5 años, la educación ambiental tiene que ser un valor. Nosotros hoy estamos educando en ocasiones ambientales porque algo mal hemos hecho. Entonces, lo que seguimos haciendo en Green Tech es, te capacitamos en una temática, sí, para generar oficio, hobby, lo que sea, sí. Pero además tenemos otras acciones en paralelo, por ejemplo, plugin, forestaciones, cargas, que lo que te hacen es, te exponen a decir, esto hay que hacerlo, pero esto también. Por eso tratamos de que la educación sea integral. Bien. Bueno, para tenerlo como alternativa en este momento de aislamiento, de estar en casa, cursos virtuales, gratuitos en algunos casos, de educación ambiental. Rodrigo, si yo estoy interesado en realizar este curso, estoy en mi casa, en aislamiento, ¿qué debo hacer? Nos podés buscar en las redes sociales, en Instagram como GreenTech-R, en Facebook como GreenTech-R. Si no, nos podés buscar en el WhatsApp, 351-596-3242. Y la página web que es www.greentech.com. Entonces, entras ahí, tenés todos nuestros cursos, tenemos testimonios de personas reales, fotos, súper transparentes, para que se queden tranquilos y tranquilos de que estamos presentes. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por sumarte a la crónica matinal. Vamos a estar compartiendo esta entrevista también en nuestra plataforma web, cba24n.com.ar, para tener toda la información y sumarte a esta alternativa en aislamiento del coronavirus.